Bueno, pues nada, decir que se contradice con las declaraciones de Ortega Smith, que están ahí en Televisión Española este martes, diciendo que este aumento de la violencia homófoba tiene que ver directamente con la inmigración ilegal. Él dice que no le importa la nacionalidad del agresor. Pues señor, usted siempre habla de inmigración ilegal en sus discursos, lo ha vuelto a hacer hoy, y Ortega Smith lo dijo con más claridad el martes. Quizá con más claridad, pero ha dicho... Vamos, que lo pongan, que lo pongan. Pues si usted no lo ha comprendido, se repito en términos más sencillos para que lo entienda usted. No, no, si lo comprendo perfectamente. Nosotros condenamos toda la violencia, toda... No, es que parece que no me ha comprendido, y se lo vuelvo a decir, mire, para que usted lo entienda. Ah, usted sí tiene tiempo, venga. Toda la violencia, le queda claro, condenamos toda la violencia, toda, venga de donde venga y sea quien sea. Y claro que hay correlación entre la llegada a España de gente que no cree en la urbanidad, que no cree en el respeto al prójimo, que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres, que no cree en la igualdad entre homosexuales y heterosexuales. Claro que hay correlación entre la llegada de ellos y su inundación en nuestros barrios por una mayor tasa de criminalidad, pero no en el año 2021, sino en los últimos años. Es que no es real lo que dice. Es que usted no conoce los datos, porque los datos no se han ofrecido, y se lo repito, el 42% de las agresiones y sexuales en España las producen, no los conoce porque si los conociera no estaría diciendo estas tonterías, si conocía las estadísticas no estaría diciendo estas cosas. Lo mínimo es no faltar el respeto, que no es que él tenga tiempo, que me está faltando el respeto y ponen en duda los datos oficiales. O más grave, dígame que no comprende la estadística. Y entonces ya usted se pelea con la estadística o vuelve al colegio y aprende una verdadera es básica. Es la misma de siempre, cuando no le gustan los argumentos del contrincante, ataca al contrincante. ¿Están dando datos, Marta? ¿Sabes lo que pasa? Que gana siempre la estadística. Es superpasada, es que me tengo que publicarlo. Si yo le doy unos datos y a usted no le guste, busque otro argumento, pero no intente usted desafiar la estadística. ¿Qué es que la estadística gana siempre, sabe usted? Siempre, si ya ves demoledor, efectivamente, el 10% de la población genera el 42% de los delitos sexuales y bajaron los delitos de los delitos. Deja de picaros porque es que no hay veces que siga hablando. ¿Qué hago? ¿Me callo y lo escucho? A mí no me cuente cosas raras, sabe usted, porque es que no. El joven que protagoniza esta historia tiene 20 años y es español, quiero decir, porque nos estamos yendo a... No, no, bueno, ya, pero es el agredido y el denunciante. A mí me encantaría que se quedara con nosotros todo el programa. Pero es que me he quedado sin tiempo. Y entonces nos van a echar a todos y vosotros en el paquete. Iván Espinoza, los monteros, insisto, gracias.